Y es ahora que empieza una nueva entrevista con... ...un tema sumamente interesante, ustedes juzgarán y si tienen preguntas ya saben nos las pueden mandar y es que este fin de semana empieza un proyecto que se llama Mi Historia Importa Liliana Farra es psicóloga clínica y está encargada de este proyecto En resumen, creo que esto es una escuela para padres de hijos abusados asesinos Así es, de abuso sexual, estamos hablando específicamente del tema de violencia sexual en contra de la niñez y adolescente y esto es algo muy difícil para los padres de tratar El año pasado dimos inicio al proyecto Mi Historia Importa donde pues estamos dándole espacio a sobrevivientes de violencia sexual infantil que vivieron esto en su adolescencia que nunca recibieron ayuda emocional ni psicológica probablemente nunca lo comentaron a nadie que es lo más común, esto se da en el silencio los niños están casi siempre pues amenazados por el agresor y no se atreven a decir nada entonces pasan su infancia, su adolescencia con esa carga emocional, llegan a un matrimonio luego tienen hijos y siguen con esa carga emocional entonces el año pasado decidimos abrir este proyecto totalmente gratuito donde ya tenemos ahorita más de 45 participantes que están reuniéndose cada mes cada 15 días en reuniones donde están dirigidos por psicólogos para poder superar este tema Esto ocurre el fin de semana quisiera que empezáramos con este ABC de la actividad para los interesados ya sabemos que es gratis, pero los horarios donde va a ser y que esta no es una única vez sino que va a continuar Claro que sí Este sábado damos inicio a la escuela para padres de niños que han sufrido abuso sexual y pues los dos eventos se van a llevar paralelos en el Hotel Conquistador a las 3 de la tarde empezamos en punto las inscripciones empiezan media hora antes entonces pueden llegar a las 2 y media para estar ya sentaditos ahí preparados para escuchar el tema por un lado vamos a tener escuela para padres de niños que han sido víctimas y en el otro salón vamos a tener la reunión del evento Mi Historia Importa donde nos reunimos sobrevivientes de violencia sexual infantil y luego ya pasamos a hacer el grupo de dudas donde ya reciben ellos la terapia este sábado a las 3 de la tarde en el Hotel Conquistador ¿Y las recomendaciones? ¿Ustedes mencionaron que tenían algunas recomendaciones para los interesados? Sí, definitivamente por favor que no lleven niños eso es algo muy importante porque los chiquitos no deben de estar presentes cuando se está tratando un tema tan delicado como es el abuso sexual sobre todo si ellos no han sido víctimas pues es muy incómodo para ellos estar escuchando este tema y si han sido víctimas definitivamente en el par de victimizar estar oyendo de nuevo una situación masiva Ahora, entremos en materia, todas mis preguntas parten de la curiosidad de lo que uno imaginaría o cómo reaccionaría, la primera sería la obvia ¿no? ¿Cómo sé que a mi hijo o a mi hermanito o a mi sobrino está pasando por una situación así? donde está siendo abusado por un tercero Bueno, los niños siempre van a cambiar su conducta de alguna manera si estamos hablando de niños pequeños menores de 5 años los chiquitos van a empezar a comerse las uñas van a empezar con mucha ansiedad, mucho temor van a tener terrores nocturnos ellos despiertan en la noche muy asustados, llorando muchas veces no precisamente van a soñar al agresor que les está haciendo algo sino que la mente cambia las cosas y lo que sueñan ellos es que los van persiguiendo o que se están cayendo en un precipicio, que se ahogan pero casi siempre es alguien que los persigue o sueñan una gran ola que les cae encima y que los está ahogando entonces esos sueños persistentes a través de todos los sueños de niñez nos están indicando algo no es normal que un niño se despierte en la noche pegando de gritos, llorando, muy asustado van a tener comportamientos también regresivos por ejemplo si ya superaron la etapa de urinarse en la cama van a volver a urinarse en la cama pueden comerse las uñitas si ya están en edad escolar pueden ser agresivos con otros compañeritos o compañeritas en el colegio o en la escuela pueden agredir también a las mascotas que tienen en la casa pueden empezar a hacer pequeñas travesuras o robos se pueden dar también esas conductas un poquito como que delictivas diríamos y los papás dicen ¿pero por qué se robó una cosa insignificante de la casa de la abuelita o de la casa de la tía y apareció en la casa ¿verdad? pero estamos hablando de una época específica de la niñez porque precisamente esto de robar lo que uno llamaría gavetazo esto sucede ya en la adolescencia todavía ay sí pero ahí estamos hablando de dinero pero usted no está hablando ahorita de cosas que ocurrirían de infecuedades más o menos hasta los 10, 11 años pueden darse estas conductas y no estamos hablando de dinero ellos no roban dinero o sea no es dinero lo que van a buscar sino que simplemente empiezan a tener conductas antisociales digamos ¿verdad? que no son las normales que ellos tenían y que empiezan a manifestar ciertas conductas agresivas o antisociales de mutilarse también o de lastimarse ya entrando a la preadolescencia estamos hablando de 12 años pueden empezar a cortarse las piernas o los brazos pueden también empezar a evadir la casa porque si en la casa están teniendo esta situación de abuso sobre todo los preadolescentes de 12 años y los adolescentes a partir de los 15 ellos ya empiezan a salir a huir de la casa porque ahí está la agresión casi siempre los agresores son entre el 80% y el 90% de los agresores son personas muy cercanas a la familia o miembros de la familia el abuelito, el papá, el tío, el primo, el hermano puede ser el mejor amigo de la familia entonces en esas situaciones es muy difícil para los chicos y lo que buscan es huir, así que se pasa mucho tiempo fuera de la casa empiezan a tener conductas delictivas ahí sí ya se pueden presentar conductas de alcoholismo, drogadicción y obviamente en estos chicos se inicia en la mayor parte de los casos una vida sexual a muy temprana edad entonces no usan condones, no usan ningún medio de precaución ni de embarazo, ni de enfermedades, de transmisión sexual entonces es una conducta arriesgada que pone en peligro su vida digamos que es un efecto dominófrica claro ahora identifico alguno de estos patrones porque asumo que no todos ocurren al mismo tiempo sino van sucediendo idealmente uno debería acudir a un especialista llevar al niño, al familiar pequeño con un especialista pero eso también hay un tabú, los psicólogos son charlatanes entonces primero hay que romper esa barrera, no parece definitivamente, porque ya es cultural no estoy diciendo una tontería pero entonces me pongo en el papel de un tío que yo identifico esto y acudo a mi hermano, a mi hermana y les digo, mira esto está ocurriendo porque supongo, este escenario que planteo ha de suceder pero si aún así los padres no quieren o se niegan a estos síntomas ¿qué puede, qué respuesta puede encontrar este menor? bueno, siempre acudimos a un adulto responsable si el padre o la madre no les creen a los niños que es algo muy común que se da en la familia sobre todo si me están hablando de mi papá de mi hermano, de mi sobrino, de mi tío yo no voy a creer fácilmente que este niño está diciéndome la verdad porque yo conozco a esta persona de años y yo digo, no, en mi cabeza no cabe que esta persona sea capaz de hacerle daño a mi hijo o a mi hija entonces en muchos casos, lamentablemente los padres no le creen a los niños cuando ellos saben si hay un adulto responsable cercano a él que se da cuenta, por ejemplo el niño cambió sus motas iba muy bien en el colegio, en la escuela y de repente empieza a bajar de calificación empieza a tener estas conductas que hablamos anteriormente en los adolescentes hay cambios de peso suben o bajan de peso en muy poco tiempo y hay un tío o alguien cercano que se da cuenta de esas cositas y empieza a indagar y le pregunta y este niño o esta niña le dice si es que fíjate que un amigo le está haciendo esto y él sí le cree llega con los padres y los padres no le creen él tiene la responsabilidad de apoyar y auxiliar a este niño porque es un único recurso pensemos en el niño como un víctima pensemos en ellos que están vulnerables que tienen temor que por fin se abrieron ante un adulto y le cuentan lo que les está pasando ¿qué podemos hacer? abandonarlos en esa situación sería muy ingrato porque el niño no puede ir y poner la denuncia en el ministerio público quien tiene que hacerlo es un amigo pero en este escenario que usted plantea y poniéndome en el papel de familia que le tienen confianza y le cuentan este escenario es muy difícil pensar que uno va a tomar las cosas con seriedad yo pensaría que lo primero es explotar y literalmente agredir o hacer un escándalo en mi familia de lo que está ocurriendo o sea, no estoy tan perdido en muchos casos se da esa situación definitivamente el primer deseo de un padre va a ser ir a matar al fulano que agredió a su hijo creo que se necesita mucho dormir mucho autocontrol para no llegar a ese punto pero si se dan los casos en que explotan y van y confrontan a esta persona directamente y no es fuera de lo normal de lo humano de una reacción natural que cualquier padre o familiar puede tener ante esa situación o sea, es muy natural y entonces esta escuela que empieza ahora este fin de semana es justo para padres que ya están en esta etapa no reconocido y al menor ya se le está protegiendo de la forma adecuada exacto y entonces ¿cómo va a funcionar? ¿cómo se va a desarrollar esta escuela para padres? bueno, vamos a tener expertos que van a llegar a dar las pláticas en diferentes temas por ejemplo el primer tema que tenemos es el autocuidado de los cuidadores y técnicas de relajación porque definitivamente todo el mundo en la casa está tenso después de una situación vivida como esta es algo que altera el estatus de toda la familia ¿verdad? la homeostasis ahí se perdió totalmente y definitivamente todos están muy mal entonces necesitamos enseñarles a los cuidadores cómo cuidarse de ellos mismos primero porque no podemos pretender que el padre lleve toda la carga emocional de los padres y que ellos estén apoyando a su hijo cuando ni ellos pueden por su propio estrés entonces les enseñamos a cuidarse ellos y las técnicas de relajación que les van a ir a enseñar a sus niños a quien fue víctima y a los hermanitos y al resto de la familia que comparten con ella con ellos en el centro familiar ¿verdad? en su hogar porque sí es muy importante ese apoyo tenemos otros invitados que van a desarrollar diferentes temas relacionados con el abuso sexual para que los padres entiendan a sus hijos que diferencien también cuando es un berrinche el propio de la edad y cuando es una situación que se está saliendo de control como consecuencia del abuso sexual porque tenemos que entender que por ejemplo hay conductas en los adolescentes que son normales dentro de la adolescencia y que no tienen nada que ver con el abuso sexual y los padres tienen que aprender a diferenciar eso ¿verdad? porque tampoco van a devolverse alcahuetas después de que vivieron los hijos esa situación en sus padres se vuelven muy sobrecontratores con los hijos y les dan todo lo que piden como para compensar emocionalmente lo que les pasó con cosas o con gustitos y todo entonces también hay que diferenciar para no dejarse chataquear con los chiquitos cuando están en esta situación entonces todo ese todo ese proceso esa orientación que los padres necesitan si quieren también poner la denuncia les vamos a llevar a un abogado que les va a explicar cuál es el proceso legal de Guatemala la orientación que ellos necesitan para que sepan cómo proceder y qué es lo que pueden esperar es justo esto le iba a preguntar si además además de la asistencia psicológica también hay una asistencia legal vamos a tener ese punto también dentro de las nueve sesiones que tenemos planificadas para la escuela de padres este año tenemos el punto legal también para que ellos reciban la orientación que necesitan y en el tema no sé cómo funciona esto qué sucede si la familia completa está anuento a participar en estos talleres pero si hay un elemento que no que aún así se niega a participar aún así puede funcionar es decir la familia aún está siendo guía está teniendo esta asistencia pero hay un elemento que se niega a aceptarlo la familia aún así puede avanzar es difícil porque muchas veces por ejemplo los hermanos que ya son mayores es difícil que por ejemplo la familia quiera superar este tema y ellos están viendo que su hermanito su hermanita fue causada y un hombre de gran crecimiento entonces si necesitas muchas veces pueden negarse no es que la familia se va a eliminar al contrario es una forma de que todos se van a apoyar para superar esta situación y ayudar a la víctima que también la supera de una manera adecuada pero si se puede dar esa situación en la que un viejo no quiera participar de todos modos el resto de la familia va a crecer y va a superar esta situación de una forma más aporteada que si no tienen la orientación porque es muy difícil sobrellevar esto pero acá estamos hablando de una familia nuclear o esto se extiende a primos y tíos no estamos hablando de ese en la familia nuclear quienes vivan en el hogar directamente con la víctima que pueden ser los hermanos muchas veces los abuelitos también están en la casa hay tal vez algún tío o primo por ahí que también vive en la casa entonces está la familia nuclear y que sucede cuando este miembro que es familiar la mayor parte de veces y pues bueno ya está demostrado él fue se le excluye la familia cuál es el proceso normal que lleva la gente y cuál es el debido definitivamente tiene que salir de la casa esta persona no puede seguir pidiendo con los niños porque cuando ya anda abusando de un niño esa conducta no va a desaparecer lamentablemente los agresores reinciden y está comprobado que los agresores no agreden a una sola víctima a través de sus dos años de vida que tengan agreden a muchísimas por cada agresor que hay y se calcula que hay una 70 víctimas en todos los niños que ya que están realmente hay que separarlo de los niños uno puede tener acceso a más de los niños y esto es algo que por prevención tienen que avisar a la familia para que sepan y demás porque muchas veces sacan a esta persona de una casa y se van para la casa de otro familiar donde también tiene acceso a los niños es muy importante proteger a los niños pero entonces no hay un proceso judicial que diga bueno este es un depredador me parece ese término entonces un depredador sexual tiene que pronunciar tras la red obviamente si pero de quien depende esto que la ley se cumpla es de los adultos los niños no pueden ir a poner una de dos quienes tienen que ponerla y quienes tienen que buscar justicia en el favor de la niñez son precisamente los adultos alrededor de los niños un niño solito no puede ir al MP o a la policía que si supe el caso de una nena que con 7 años pasó a la policía denunciar a su familia porque la matanaba y la avisaban pero es un caso extraordinario realmente esto no será normalmente los niños están muy asustados no tienen acceso esta niña porque pasaba todos los días frente a la policía pero tenía que ir a ser mandados y una de esas dijo yo voy a entrar y el otro pidió asistencia pidió la ayuda y qué pasa y quisiera entender qué ocurre en la cabeza de un niño cuando ya se abusa están muy confundidos porque tenemos que entender que la persona que abusa de estos niños es alguien muy cercano es alguien que se ha ganado su confianza es alguien que ha trabajado con tiempo para ganarse el cariño de este pequeño o de esta pequeña se los ganan con huevos se ponen pasan tiempo porque les bendican se los ganan con juguetes con dulces con helados los complacen en muchas cosas primero se ganan la confianza de estos niños y el afecto para después dar inicio ya a la etapa de la paz entonces es un proceso que lleva tiempo y lleva mucha logística de parte de la niña entonces cuando el niño empieza a ser agredido es una confusión de linda la que está viviendo porque él sabe que lo que le están haciendo es dañino le está ocasionando mucho dolor tanto físico como emocional pero se lo está haciendo una persona que le decía que le ama que le quiere que es especial para él entonces la venta de linda es muchísimo por eso no saben qué hacer y al inicio no saben cómo decirle qué les está pasando porque es alguien querido es alguien que ellos estiman muchísimo y le está haciendo daño pero el agresor muchas veces cuando son muy pequeños les dice mira te voy a enseñar un juego vamos a jugar un juego entonces para el niño él aprende que es un juego entiende y siente que ese juego le está haciendo daño pero no sabe cómo decirlo de eso luego ya viene la fase en que el agresor empieza a amenazar al niño entonces le dice si tú no guardas este secreto que tenemos tú y yo y le cuentas a tu mamá o le cuentas a alguien yo voy a matar a tu mamá o yo le voy a hacer daño a tus alumnos entonces en ese momento el niño se constituye en el protector de su familia él ya no importa deja de importar él y su sufrimiento con tal de que a su familia que él quiere tanto no le pase nada porque el agresor le está intimidando de esa manera le está diciendo si tú dices algo yo le hago daño a ellos y el niño se lo cree entonces calla calla porque tiene temor de que a su mamá le pase algo o que a su hermanito le va a suceder algo muchos agresores inclusive los amenazan porque van a matar a su mascota y a veces le machucan la patita a la mascota para que la mascota chíe y entonces el niño se sienta más más amedrentado más asustado todavía él crea que realmente el agresor es capaz de matar a la mascota entonces de esa manera el niño guarda el silencio con mucho tiempo porque tiene miedo en este escenario también o asumo que aparece la culpa en la espalda no sentirse culpable es de que definitivamente sí porque ¿cómo se debería de manera? bueno los padres sienten culpa cuando se descubre que se revela el secreto y en ese momento ellos se recriminan y que no se hayan dado cuenta de lo que le estaba pasando a su hijo o a su hijo es difícil porque ellos es como que tuvieran una venda en los ojos y si vieron algunas cosas sospecharon algo inmediatamente viene a colación el hecho de que conocen a esta persona por mucho tiempo anteriormente es alguien familiar es alguien con quien han crecido o es alguien que han conocido toda su vida entonces pues las sospechas si es que en algún momento se vieron se aplacan o no no es posible yo lo conozco yo sé que no es capaz cuando se dan cuenta que sí era cierto y empiezan a matar caos en ese momento viene la culpa definitivamente se sienten responsables porque no protegen al niño o a la niña de la manera pero tenemos que entender que también el depredador o este agresor es un hijo se gana a la familia se gana la confianza de todos mostrándose como una persona confiable como una persona buena en ningún momento él quiere que se den cuenta todos los demás sobre todos los adultos de que él es un agresor sexual porque a él no le conviene en ese momento lo apartarían de su posible víctima entonces el agresor es muy así que son personas muy astutas que utilizan el ganarse la confianza de todos los miembros de la familia para que no le sospeche son personas muy buenas que aparentan ser muy colaboradoras tú tengas pena date ya tu mandado donde te cuido a los chicos a los niños yo no te voy a cargar entonces esa situación realmente se gana y ellos confían plenamente ¿por qué? no sé si lo formule de la forma adecuada ¿por qué habría de tomarme tantas molestias por abusar de un niño realmente encuentran tanta satisfacción? lamentablemente sí definitivamente eso es bueno la satisfacción que encuentran es importante vivir a un niño o una niña es un hacer muy grande para ellos y por eso se arriesgan se arriesgan porque van a ir a la cárcel si alguien los desenvascar tantos todavía no tienen lavaraza pero no es un niño de una niña es un niño muchos muchos en los que no se han de un niño no se han de una niña no se han de un niño no se han de uno no se han de un niño Entonces es una situación también que mucha gente tiene que respetar a un niño o a la niña, porque culturalmente hay patrones que así les han enseñado o se han aprendido y esto gracias a ellos ya está cambiando la mentalidad porque gracias a la información que ahora es mucho más accesible, se están dando cuenta que eso no es normal, que eso no debería de darse. Sin embargo, muchos depredadores piensan que no está mal lo que están haciendo. Entonces no es por poder, o sea, si es por placer. En algunos casos depende, porque hay tipos de agresores, entonces hay agresores que lo hacen por placer y hay agresores que lo hacen por poder. Y hay agresores que lo hacen por poder sobre la vida de una persona que es de placer. Y entonces con toda esta información que usted nos comparte, un padre como no puede enloquecer y creo que el término es real, o sea, como yo como padre no puedo arrancarme el pelo y irme contra esta persona que era de mí. ¿De qué forma se puede aceptar lo que ocurrió? Bueno, es muy difícil para los padres superar. Definitivamente yo creo que es una carga emocional muy fuerte y sí necesitan apoyo de los padres también para poder superar la culpa, para poder superar esta situación. Y poder aceptar que fue alguien muy querido, muy cercano de la familia, quien agredió a su hijo, a su hijo, es difícil. Pero creo que el acompañamiento emocional que ellos puedan tener, la ayuda emocional, tanto para los niños como para ellos mismos, es muy importante. ¿Y se puede hablar de estadísticas en Guatemala? Pues estadísticas reales siempre veo que no tenemos, porque los casos que se denuncian son la mínima. Realmente los casos que llegan al Ministerio Público no son la mínima. No sabemos cuántos casos detrás de cada uno de los que están presentadas las denuncias existen. Se sabe a nivel latinoamericano que una de cada cuatro niñas es agredida y uno de cada seis niños. Pero en Guatemala las estadísticas realmente nos reflejan, la verdad, porque no tenemos más que lo que se sabe en el Ministerio Público. Y podemos hablar como padres de una cultura de predicción. De decir, bueno, hijos, hijas, esto es lo que tenemos que saber todos para evitar problemas. Claro, definitivamente hay que empezar a enseñarles a los niños desde pequeños. Empezando porque a las partes del cuerpo se las tienen que llamar como tal, ¿verdad? Se les tiene que enseñar que las partes íntimas no las debe de tocar nadie más que mami cuando los baña. O papi a veces que va a asistirlos para el baño, ¿verdad? Los va a limpiar. O el médico siempre va a estar mami presente cuando los llevan como médico y el médico los examina. Pero son las únicas personas que tienen derecho de tocar, inclusive partes íntimas en algún momento. Pero siempre y cuando no les destino que esta situación, como ellos sientan que no... Si sienten que no es correcto lo que está pasando, que lo digan. Que por favor, inmediatamente lo digan. Porque inclusive sabemos de padres que han usado a esos hijos. Y nosotros mismos les enseñamos con tu papá si puedes tener confianza. Entonces, hay que enseñarles a los niños y hablarles, claro, que si ellos se están sintiendo incómodos en una situación, no permitan eso y que vayan inmediatamente con un maldito a decirle lo que les está pasando. Pero con esto que usted menciona sobre llamar las cosas por su nombre, yo creo que eso ya es una barrera, ¿no? O sea, decirle al pene pene, de la vagina vagina, como una familia, ya es difícil. Sí, culturalmente. O sea, creo que eso sería una barrera. Cada familia tiene como que su herencia de cómo le llaman. Claro. Entonces, es muy difícil para muchas familias llamarle a cada parte como debe ser. Sin embargo, sí tenemos que tener bien claro que los niños, aunque en la casa le digan cucharita, pero que sepan que se llama vulva, ¿verdad? Que más internamente es la vagina. Y que sepan diferenciar entre una y otra cosa. Que los niños tienen pene, que las niñas tienen vulva externa, e internamente tienen una vagina. Que nadie debe tocar esas palmas. Y si le llaman cucharita y pajarito, pues bueno, pues nadie tiene que tocar ni tu pajarito ni tu cucharita, ¿verdad? Pero, pues, si lo vamos a adaptar culturalmente a la familia, al externo familiar, por lo menos que los padres sí tengan la precaución de estarles enseñando a los niños que nadie debe tocar esas palmas. Y que estén pendientes, cada cierto tipo de preguntas, ¿alguien te ha tocado?, ¿alguien ha hecho algo que te haga sentir incómodo y que te haga sentir mal? Y inmediatamente vengan a decirle, pues yo no te voy a regañar, no te voy a pegar, porque en muchos casos los niños piensan que les van a pegar a ellos por una razón. Que tienen la culpa. Que tienen la culpa. Ellos sienten que ellos son cruciales. Lilian, gracias, Lilian Alfaro, se me quedó, porque yo tengo muy mala memoria. Gracias por habernos atendido en esta entrevista que es sumamente ilustrativa, ¿no? Me gustaría que invitara a los espectadores de República para tomar las cosas por como son, ¿no? Sobre todo en sus familias. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Pues les invitamos a que, por favor, si ustedes son sobrevivientes de violencia sexual infacial, acudan a estas reuniones. Ahí es un espacio muy seguro para ustedes. No revelamos identidades, cuidamos mucho. Que las personas no vayan a tener problemas en cuanto a que su familia se entere o que alguien... No se publican fotos ni nada. Ahora, les invitamos a que asistan este sábado 3 de febrero a nuestra reunión en el Hotel Conquistador a las 3 de la tarde. Si usted es padre de familia y, lamentablemente, alguno de sus niños o varios de sus niños han sufrido esta situación, pues también les invitamos muy cordialmente a que asistan a la Escuela para Padres, que va también a dar inicio este sábado 3 de febrero a las 3 de la tarde. Y, pues, la recomendación que nos lleguen, por favor. Y el ingreso es libre, ¿verdad? Es totalmente gratuito. Y, entonces, gracias, amigos de República, por acompañarnos en esta entrevista en GIF. ¿Y hay un número de teléfono para dar datos y las redes sociales si nos las puede? Claro, que si tenemos redes sociales, la página es www.mihistoriaimporta.org y Facebook, mihistoriaimporta. Ahí pueden ustedes mandarnos un mensaje y decirnos que van a asistir para que nosotros sepamos más o menos cuántos participantes vamos a tener este sábado. Sí, porque asumo que la inscripción es más para temas estadísticos, no es... Sí, claro, ajá, sí. No tiene el DPI. Es para la comida, para que no falte. Pues gracias una vez más por su tiempo y amigos de República por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!